¡Hola a todos! ¡Jotelendo bien los mandos de este nuevo vídeo! Y vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest XI Echos de un pasado perdido Episodio 4 ¿4? ¿4? Episodio 4, creo que sí, episodio 4 Y bueno, vamos, estoy clavando de seguida, como sabéis Y está, en el último episodio Nos... Nos caímos por un puente Obviamente Si no te caes por un puente, esto no es un juego Ups 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 Ese bicho lo mismo Me aprieta el culo, ¿no? Vaya, un dragón de Dragon Ball Espera, hay algo ahí ¿No lo habéis visto? ¿Por qué no te quitas la capucha? Ya si lo ves, mejor ¡Oh! ¡F***! ¡Hola! ¡Uh! ¡Vámonos! Hostia, es que casi me come Me parece bien ¿Así a lo Crash Bandicoot Para atrás o...? Sí Venga, tenemos que irnos ya ¡Vamos! ¡Uh! Ya, ha sido bastante fácil ¡Salta! ¿A qué puede salir mal? ¡Yuhuu! ¡Plof! ¿Por qué has pensado eso? Un poquito, sí ¡Venga, vamos! Si no nos podemos marchar Podemos darnos por muertos ¡Venga! Se huyen los monstruos también Los bichegos Los punkorritos ¡Ay, ay, 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 No puedo luchar contra el monstruo este Ah, pero tenemos que hacerlo desde el principio otra vez Vale, hay que tener cuidado con los monstruos Que no me toquen Y con el dragón que no me pille Mala hostia tiene, ¿no? ¡Limos metálicos! Candiluz, creo que se llama eso, he dicho ¿Vale? Sí, bien, yo creo que sí Eso espero Comerse a los intrusos Ups ¿Qué? Apartaros de ahí ¡Corre! 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 ¡Corre, b***h! ¡Yuhuu! Igual nos han... Ah, no No nos hemos amujado por los pelos Hemos hecho Justo No sé cuánto más de esto puedo hacer Si vas conmigo, hijo mío ¿Eh? Tengo que esperar Hostias ¡Legendro! ¿Que no soy legendro oscuro? ¿De qué? ¿Pero qué? ¿Por qué os habéis inventado eso? Ah, yo y mi boca grande Sí, no me muevo gafas Venga, a unos A tope con las cinemáticas Parece que nuestro luck Finalmente se salió Acabéis de saltar de un puente Y ahí se escucha agua ¡Ah, ya hay agua! ¿A qué piensas? O sea, os habéis caído de un puente Luego habéis saltado un... Una cantidad de tres pala de cojones Esto no es nada No es nada Saltar Pues saltar O cargarlo Están... Están con el bof en la boca ya Están echando el bof en Están reventaico ¡Vamos a esto! Yo creo en ti Yo creo en el luminaria ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡No haremos nada de malo! Pero si nos vais a matar ¿Qué más os da? Es la única opción que tenemos Tonto lo apoya Dios, eso es un super saiyajin blue ¡Wow! El nombre es Eric, por cierto Eric Yo soy J.L.O.I Y soy un intento de youtuber ¿Habéis visto qué inglés más poteósico que tengo? Estamos vivos No os preocupéis Estamos vivos Sí, estamos vivos ¡Oh! Ah, pero esto es lo que vimos en... Anda, si lo digo a saber No lo hubiera hecho en el primer episodio Pero bueno, vale Esto es lo que hemos visto antes Mantén X para omitir Sí Esto ya lo hemos visto en el primer episodio Guardar tus hazañas en el registro de aventuras ¡Yes! No lejos No estuve haciendo aire No siempre No morir Toma ya Toma ya Toma ya ¿Cómo os queráis? Despierta, dormilón ¿Quién es Eric? Come on Á kit Oh, ¿estoy en la iglesia? ¿What? Hola ¿Gracias? De momento solo se lanzan rayos cuando estoy en peligro, así que no te fíes mucho de mí, lo mismo te pega un rayo Seguramente sí Vamos a decir gracias a los monjes que nos han mirado y estén en nuestro camino ¿Qué será esa? Gracias, abuelita Ah, ahí estás mis hijos Me confío que tu amigo aquí está completamente recuperado Sí, estoy aquí Oh, no te preocupes de él, él está bien Y gracias por mirar por nosotros No, 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 niña Solo estoy feliz de verte dos de nuevo Pero si te vayas, tienes que ser cuidado en la calle Parece que algunos criminales peligrosos han escapado de la capital Y están en gran parte, en algún lugar en la zona ¡Oh! ¡Suscríbete a pensar cuáles malas actividades que podrían ser capaces de hacer! Criminales, dices? ¡Dios mío! Eso no suena bien. Y escuchaste esto cuando estabas en Heliodor. ¡Hombre, no somos tan malos, ¿no? No hemos hecho nada malo que yo sepa. Bueno, yo no sé por qué el otro estaba en la cárcel. Y he escuchado que el poderoso knight Sir Hendrick mismo ha ido a las montañas en el norte con sus tropas. Ellos dicen que no se han ido a la cañalabria. ¡Oh! Pero debes perdonarme, pobres lombos. No necesito que te alarme. Si no te preocupes, no te preocupes. Con nosotros, todo el tiempo que queráis. ¡Eh! ¿Qué has estado haciendo, Eric? ¿Qué has estado haciendo? ¡Soplando ahí en el juju! ¡No! ¡Pues gracias! Lo apreciamos a esto. ¡Vamos a hablar con algo fresco! Sí, vamos a hablar Vámonos de aquí, así no le causamos problemas a las monjas Bueno, a ver Cobblestón, ¿eh? Nunca he oído de ese lugar Nunca sabía que a alguien En realidad vivía en esas montañas De lado del sur Me supongo que quieres ver Lo que está sucediendo Pero necesitas ser inteligente Eso es mentira Eso es mentira Acabas de decir que no habías escuchado nunca de Peñalabria Ok Sí, hombre, sí Eso es el espíritu Pero no podemos tener que nos traer ningún desmantelado Aquí, ponlo esto y mantengas tu cara Sin embargo, te vas a llorar As soon as you set foot Si, en eso te has razón Oh, wow Vaya disfraz Ah, eso es más así Si eres un hombre querido Vaya disfraz Que te has colocado Y ahora te la pondrás tú Como a ti no te conocen Con la ganchpucha puesta Feliz que te vienes A continuación El seer me dijo que se quedara con el luminario Cuando lo encontré Y eso es justo lo que voy a hacer Algún día llegaremos a ver al oráculo Supongo Erick J Le no vi unen sus fuerzas Yeah Ya tenemos un nuevo miembro Y ahora allí sí Somos dos Esos dos de ahí somos Tín Yeah, boy Yeah, boy Vale, poder de inspiración Esto es lo que Ha salido antes Lo que me salió antes a mí El poder de inspiración Es una habilidad increíble Que puede realizar dos o más miembros del grupo Cuando al menos Uno esté inspirado Ah, esto es Oh Se ha sido el poder de inspiración En el menú cuando aparezca Y podrá ver las emocionantes habilidades Que puedes desatar Según la táctica de cada personaje Ejecutarán sus poderes De forma automática O guardarán tus órdenes Echa un ojo a los consejos de viaje Si quieres saber más Vale, pero yo los tengo puesto Que sea Daga de Eric No tiene ese equipo No tengo casco Aquí no tengo nada Y vamos a ver La misceraña Porque está en nivel 5 Pues tendrá puntos ¿No? Supongo Sí, tres puntos Vale Pues A ver Eso es A ver Esto para la Flamígera Gloop, gloop Uy Este está muy bien Este está muy bien Esgrimir cuchillos Esto es Medio milímetro Roba objetos De un enemigo También es muy bueno Hostia Este tiene más poderes Que yo, tío Eso no vale Con cuchillos También puede llevar espadas Pero puede llevar dos espadas Vamos a hacerle lo de robar Sí Medio milímetro Roba objetos a un enemigo Disponible Insuficientes Ah, necesito 8 puntos Pues Gloop, gloop Boomerang ¿Puede ir con Boomerang cuchillos? O O espadas Un momento A ver Equipo Eric Espada de soldado Lo lleva Eric Boomerang de Abedul Bolsa de cifras Si le pongo aquí ¿Le puedo poner el cuchillo aquí? No Dada A lo mejor aquí Le puedo poner otro cuchillo Vale Vamos a ir Vamos a ir De cuchillos Eric va a ir de cuchillos A ver Miscelánea Panel de personaje Eric Lo guardamos Hasta que tenga 8 Para poder robar Vale Aquí tenemos una misión secundaria Que esa la haré yo después Y como vamos de tiempo Vale Vamos bien ¡Ajá! ¡Nos arqueros punzantes! Ey ¿Por qué atacas? Ah bueno Claro Táctica Táctica Lucha prudente Eso es Cumplir órdenes Sí, sí, sí Ataque Dios Vaya paliza que me han dado En un momento ¿No? Los punzantes han sido derrotados 20 puntos de experiencia Y 15 monedas de oro Y un cofrecito Para el nene De vestimiento normal Vale Tenemos que ir corriendo No me tengo que Quedar aquí parado Al final no vamos a acabar nunca Jamás en la vida Toma ya Toma ya Vale Vale Uno menos Y otro menos ¿Qué dice chaval? Te reviento Vale Vamos de cabeza A Pa'lante Bueno Aunque no he mirado la Vale Tengo que ir Tenemos que ir aquí Al centro de Ediodor ¿No? El bosquevil Vale Pero hay que ir Tenemos la misión de Atraviesa las colindas De Ediodor Y dirígete al centro de la ciudad Vale Ey Esto brilla Toma Picamoras Bruma peluda Y picamoras ¿Puedo pillar otra vez? No Pues nada Ey un bichito de esos Hay un montón de bichitos de esos No sé No sé qué hacen No sé qué hacen Pero ya me he encontrado Me he encontrado muchos Muchos Creo que este es el sexto O sea que hay bastantes Para eso habéis hecho dos cargas Para ese caminillo más Más corto Es un poco estúpido, pero vale Otro sois lo que sabéis hacer los videojuegos Square Enix Square Enix Chachi O sea, le robasteis The Red Orb Ah, o sea, estás en la cárcel por eso Vale, vale, vale Vale, pues vamos a ver Vamos a la escombrera Hola Bienvenido al casco antiguo de Elidor El oscuro secreto que los finolis del otro lado de la muralla quieren mantener escondido Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Pues si no tienes un buen motivo para andar por aquí, yo que tú, me daba la vuelta Como dices, que buscas el vertedero Pues sí, pues sí quieres basura, estás en el barrio adecuado Hay un montón de basura gigante en pleno centro Para, 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 para... Uy, armas A ver, quiero comprar, comprar Un gladius de bronce Sí, una Sí Eh, Eric Sí Una espada para mí No tengo dinero No puedo ponerle dos En En las cinemáticas Salía con dos No, no puedo Vale Vale, por de momento irás con uno Vale, por de momento vas con un cuchillo Así no repetimos No repetimos armas Yo voy con espadas y él va con cuchillos Hola ¿Dónde vas ahora? Vamos Ok No va a estar No está Vayamos a ver a ese tal Derek Me alegro que te hayas dado cuenta Me alegro que te hayas dado cuenta Te meteremos una espada por el culo Vale Vamos Ves Incluso en el dibujo de abajo Eric lleva un cuchillo El segundo cuchillo El de la mano izquierda Lo tiene detrás de mí Pero ahí está No sé por qué no le puedo equipar A lo mejor es por alguna habilidad Micelania Panel de personaje Eric Y ponía la durmiente Cuchillos Aunque le podía enseñar el club club este Voy a enseñar el club club A lo mejor lo puedo utilizar con Si lo puedo utilizar con cuchillos Hemos hecho bien Si no Hemos hecho mal Y ahora le puedo hacer algo Combinado No Venga Vamos a ver si Ahora cuando Bueno cuando luchemos A ver cuando luchamos Vale Esas son armaduras Este es El único de dos plantas Ha dicho ¿No? Si ¿Cuánto tiempo has estado en la cárcel? Dirk y yo Hicimos que se deshacen aquí Cuando todo se ha quedado ¿Ruby? ¿Ruby? ¿Estás ahí? ¿Ruby? Grana Es mi Eric Hay algo que necesito preguntarte Ruby Seguro el lugar Parece que no está alrededor Pero si alguien sabe Dirk Es ella Lo que significa Que tenemos que ir a encontrarla Bueno vamos a buscarla Bueno vamos a buscarla De acuerdo De acuerdo Yo creo que voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa A ver si A ver si puedo Miscelánea Ajuste de sistema Ajuste de volumen Voces Seguro se las voy a quitar Y las voces se las voy a poner yo Seguro que si Yo creo que va a ser mejor No se Va a ser mejor para todos Y más divertido Vamos a subir A ver si encontramos A grana A ruby A grana Lo llaman grana Porque es granate Y el ruby es rojo Y todo Ejejeje Ejeje 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 Y邊 Ejeje Ejeje Ah Ejeje Oeste Ejeje ¿K No le gustan los perros. Esa es grana. Seguramente esa es grana. Vamos a buscar a Edith. Va, no voy a grana por ninguna parte. ¿Tú has tenido suerte? Sí, la he encontrado por allí. ¿Has visto volver en la posada? Genial, vamos para allá. A ver qué sabe ella. Sí. Hola. Vaya, pero si es mi posadera favorita. Bienvenidos a nuestro humilde. ¡Ay, madre! Pero si es mi ladronzuelo favorito. La última vez que oí hablar de ti decían que te habían encerrado y habían tirado la llave. Un momento, te has escapado, ¿eh? Este muchacho y tú sois los fugutivos de los que todo el mundo habla. Bueno, no voy a meter el nariz donde no me llaman. Siempre has estado metido en asuntos turbios. No te preocupes, no me quedaré mucho tiempo. Solo necesito saber dónde está Derek. ¿Lo has visto? Derek, hace tiempo que no sé nada de él. ¿No habría una tienda muy elegante junto al castillo? Sí, eso era. Se ha hecho de oro el tío, eso dicen. Eso no puede ser. Los alquileres son una cura allí. ¿Dónde sacaría el dinero? Un momento. ¿Lo ha vendido? ¿A que sí? Esa rata ha vendido el maldito orbe. Mira, en este barrio no puedes ir haciendo preguntas. Si quieres saber algo, tendrás que sacar al interesado en cuestión. Tienes razón. Muchas gracias, grana. Te daremos más... No te daremos más la lata. ¿Qué hijo de puta? El Derek ha vendido el orbe y te ha dejado tirado. ¡Maldito traidor! Me dejó vendido a mí y vendió el orbe para poder medrar en el mundo. Pienso recuperar lo que es mío. Ya lo verás. Pero tendremos que pasar por donde está ese centinela si queremos ir a la parte alta de la ciudad para buscarlo. Espera, no es... Recuerdo oír que a uno de los guardias le aterran los perros. Creo que era él. Quizá alguien pueda prestarnos uno. Sí, es él. Es él. ¡Es él! ¡Es él! ¡Buen trabajo, Brutus! A ese chantado de guarda casi le da un patito al salverte. ¿Se puede saber que estás mirando? ¡Déjame en paz! ¿Qué dices? ¿Que si te presto mi perro? ¿Te estás quedando conmigo? Mira, no tengo tiempo para chorradas. Llágate, ¿quieres? ¿Para que te enteres? Brutus es un lobo solitario, como yo. No le encuentro los conocidos. Aunque te digo una cosa. Si me traes un poco de agua bendita y un par de picaboras, igual hasta cambia de opinión y todo. Oye, no me mires con esa cara, que tampoco te estoy pidiendo la luna. Solo tienes que darle un menú al árbol y traerme unas vallas. Tú sal de la ciudad, cruza la pasarela y seque todo recto. Pero es un árbol grande con unas vallas muy raras. Dale un par de patadas y otra cosa. En cuanto al agua bendita, tampoco está complicado. No tienes más que comprar en una tienda. Claro. Agua bendita. En la tienda de la esquina lo venden. O metéis las cosas o no hay trato. Vale, tengo que comprar agua bendita. Porque las dos picamoras las he cogido antes. El agua bendita estará en la tienda, que la tienda estaba casi al principio. Era aquí. Esto, aquí. Uy, está pocha. Estás pocha. Agua bendita. Sí. Póndame, vale. Vale, ya no quiero más. Gracias. Gracias, que te mejores. Buah, menos mal que lo de correr. Pero con el caballo estaría mejor. Podríamos ir más rápido. Hola, niña. Venga, niña. ¿Qué? ¿Te creías que iba a dejarle a mi perro un desconocido así? Sin más, no sé nada. Tienes que hacerme algo a cambio, ¿vale? No sé enfatizar las cosas por aquí. Tráeme una poca guarda. Bueno, mentira, ya es picamoras. Y entonces hablamos. Tampoco te estoy pidiendo hambre. Venga, si ya te lo tengo. Vale, sí. Pero si ya te lo... Pero si las tengo. Picamoras. No he comprado el agua bendita al final. No he comprado el agua bendita. What? No lo he comprado al final. Pues a la otra vez para allá. Juraría que la había comprado. Comprar. Agua bendita. Una. Sí. Jotar el nubi, por ejemplo. No la había comprado al final. Qué raro. Vale, vámonos. Eh, sí. A ver, sí. Parece que traes lo que te pedí. Muy bien. Te has portado, sí señor. Mira, brutos. Picamoras tú. Chuche favorita. Vamos a compartirlas. ¿Hace? Arf. Eh, eh. ¿A que estás ricas? Muy bien. Pues ahora vamos a enfunciarte con un poco de agua bendita. ¿Vale? Allá. Ahora los monstruos no te incordiarán cuando salgas a jugar fuera de la ciudad. Genial, eh. ¿Qué pasa? No me eres así. Brutos, cuida de mí y yo de él. En fin. No permitís dudas. Te lo dejo un rato, pero cuídamelo bien. ¿Vale? Brutos, mete a jugar un rato con este chaval tan solo. ¿Quieres? Vale. Se viene conmigo. Pues lo vamos a dejar aquí. Llevamos ya media horita. Y en el próximo episodio vamos a asustar a ese guardia. Yo ahora me saldré allá afuera. Me saldré fuera de la ciudad. Y... Y entrenaré un poquito. Y haré la misión... Alguna misión secundaria que haya por ahí. Así que nada, chicos. Like, favoritos, comentar. No olvides suscribiros. Y compartir, que siempre es bonito. ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo.